Venga conmigo y vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Le voy a pedir que leamos muy cuidadosamente, que vayamos muy despacio. Y hermano, hermana, no se olvide que en estos últimos 10 años que han pasado, el Señor me ha puesto a darle mensaje más que todo a la iglesia, a los convertidos, a los que ya se consideran hijos de Dios. Los que a veces creemos que ya no necesitamos predicaciones, que nos sentimos ya fuertes, ya maduros, ya completos, y que mucho menos necesitamos de cierta manera ser insultados con un mensaje como este. Donde alguien asegure y diga que habrá cristianos que no van a ser arrebatados por el Señor y que al final se perderán. Venga conmigo. Y leamos lo que dice Mateo 24, versículos 45 al 51. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Grábese lo que dice a continuación. Verso 48 en adelante. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, quiero que ponga atención, aquí está hablando el Señor Jesús, y el Señor Jesús, comenzando por el verso 45, está haciendo mención de un siervo de él, de una persona que se convierte a él, y que tiene un tiempo sirviéndole a él. Aquí el Señor está hablando de alguien a quien se le encarga algo, quien tiene que hacer algo para la obra de Dios. Entonces, en otras palabras, no podemos decir que esta persona es una persona mundana, pecadora, incrédula, porque claramente dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Yo quisiera que pusiéramos mucha atención, y viéramos esto de una manera más clara. Le quiero invitar a que leamos en otra versión de la Palabra de Dios, y vamos a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. La Biblia, traducción en lenguaje actual. Y me llama la atención, la Biblia que se llama traducción en lenguaje actual. Porque antes de comenzar a leer lo que se encuentra desde el verso 45, hay una inscripción en letra negra que dice, los sirvientes. Aquí habla de los sirvientes refiriéndose a dos siervos, a dos que sirven, a dos siervos que están al servicio del Señor Jesús, al servicio de Dios. Por eso me llama la atención, cuando en esa inscripción en letra negra, ahí en la Biblia, traducción en lenguaje actual, que antes de empezar a leer dice, los siervos. Señal de que se trata de dos personas que en un momento dado están al servicio del Señor. No dice el verdadero siervo y el que se hace pasar por siervo, sino habla de dos siervos. Y dice, leyéndole en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Oigan, ¿quién es el sirviente responsable y atento? Por eso a veces me gusta leer otras versiones, porque hay veces que lo que nosotros no entendemos muy bien en una versión, lo entendemos en otra. Y esta Biblia, la Biblia traducción en lenguaje actual, dice, ¿Quién es el siervo responsable y atento? Ahí cierra la pregunta. Y dice a continuación, es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su tiempo. Hermanos, hermanas, este mensaje y esta escritura viene muy directamente para los que nos creemos intocables. ¿Qué está diciendo hermano Rodríguez? Que lamentablemente habemos un grupo de cristianos que deberíamos ser los más humildes y somos los más egoístas, engreídos y vanidosos. Y para completar, los más ignorantes. ¿Por qué? Porque hay veces que mejor cree una persona que apenas ha comenzado en el camino del Señor que los que ya tenemos tantos años y a veces mejor entiende una persona que acaba de comenzar que nosotros que tenemos tantos años. Le leo una vez más en la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Verso 45 ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Hace una pregunta y la cierra ahí. Y contesta el mismo Señor es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. Hermano, hermana que me está escuchando, acuérdese que en estos últimos años el Señor me ha enviado directamente a la iglesia. Y el Señor está mencionando aquí a aquellos que ya nos consideramos fuertes espiritualmente, conocedores espiritualmente, sabios espiritualmente, y de eso sabemos montones en estos días. Fíjese lo que dice aquí. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Pero comienza mencionando los sirvientes, porque habla de dos tipos de sirvientes. Y en la contestación que el mismo Señor da cuando dice ¿Quién es el siervo responsable y atento? La contestación la da el mismo Señor y dice Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su tiempo. Le decía que esta es una escritura que va directamente a aquel cristiano, aquel creyente, aquel hombre, aquella mujer que ya tiene un tiempo caminando con el Señor. Aquel que ya tiene conciencia de lo que es espiritual. Aquel que ya puede definir y puede describir lo que es realmente la vida en el Espíritu. Aquí no está refiriéndose solamente al pastor que predica la palabra de Dios desde el púlpito. Aquí no se está refiriendo solamente a los ministros que le ayudan al pastor en una iglesia y que predican la palabra de Dios. No se está refiriendo al evangelista o al maestro. Se está refiriendo a todo aquel oiga bien que se siente adulto o maduro o capaz. Oiga bien aquel que se siente fuerte en lo espiritual. Y como le decía hace un momento de esos sabemos por montones que cualquier cosa que nosotros escuchemos con referencia a la Biblia o a las cosas de Dios ahí estamos inmediatamente escuchando aunque no nos pidan la opinión nosotros participamos y si no nos meten en la plática nosotros acá aunque no hablemos pero si estamos escuchando ya estamos formando opiniones en nuestro corazón y estamos hasta haciendo juicios. ¿Por qué? porque nos creemos ya adultos espiritualmente conocedores espiritualmente maduros espiritualmente sabios en cuanto a las cosas de Dios. Entonces esta porción de la escritura búsquele mi hermano mi hermana otra aplicación y no va a encontrar otra aplicación que el de aplicársela a todo aquel hombre o mujer que ya es responsable yo le quiero dar un ejemplo a mi me encanta compartir ejemplos yo me crié en los años cincuentas en la década de los cincuentas y en aquel tiempo en México cada matrimonio tenía cuando menos cinco hijos cuando menos había quienes tenían hasta diecisiete y cuando había varios hijos en la familia siempre había la necesidad de que los hijos mayores apenas comenzaban a tener conciencia de las responsabilidades del hogar o alrededor y ya tenían que estar ayudando a los más pequeños ahí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención de que nosotros tan pronto como tengamos conciencia de lo que es la vida cristiana tan pronto como tengamos una idea de la responsabilidad de servir a Dios y tenemos que empezar a servir a los que están antes o más bien después de nosotros cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús le voy a poner otro ejemplo que íbamos dando de golpes en un río embravecido el río del mundo y ahí íbamos dando tumbos en el río de este mundo y de pronto por la gracia de Dios alguien nos alcanzó y nos rescató y apenas en cuanto nosotros estamos seguros apenas en cuanto nosotros afirmamos nuestros pies en tierra firme a la orilla del río y ya tenemos que buscar rescatar a otros porque es un río de hombres y mujeres perdidos no es un río de agua es un río de hombres y mujeres perdidos por lo tanto cuando ya nosotros tenemos una idea de lo que es la vida cristiana ya tenemos que aplicarnos esta escritura porque yo me recuerdo imagínese tengo la bendición de recordarme desde que a mí me envolvían en una cobija ese era mi hermano el mayor que solamente tiene cinco o seis años más que yo cuando yo tenía dos años o tres años él tenía unos siete u ocho años y yo me recuerdo bien pequeñito no sé qué edad tenía pero yo me recuerdo que mi hermano tenía que envolverme en una cobija y sacarme a cuidarme donde había sol en tiempo de fríos porque mi madre estaba ocupada haciendo el desayuno así es que mi hermano el mayor me envolvía y me sacaba y yo me recuerdo que me ponían en una canasta y me ponían almohaditas alrededor y crecí y mi hermano siguió al pendiente de mí en este momento mi hermano el mayor tiene ochenta años y yo tengo setenta y cinco y sigue él con la misma responsabilidad aunque yo creo que ya necesita más atención de mí para él que yo de él sin embargo él siente la responsabilidad y a cada rato me busca a ver que necesito a ver cómo estoy entonces mi hermano mi hermana este mensaje es para cada uno de nosotros los que nos sentimos firmes los que nos sentimos fuertes los que ya tenemos capacidad de opinar de calificar de juzgar es para nosotros no es solamente para el pastor o los que le ayudan a predicar voy nuevamente con la escritura la estoy leyendo en la biblia traducción en lenguaje actual y dice así quien es el sirviente responsable y atento el mismo señor contesta es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su tiempo debido verso 46 que feliz es aquel sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes y esta porción está con signos de admiración que tiene un énfasis maravilloso que feliz es aquel sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes que quiere decir que bendición que glorioso va a ser que el día que venga el amo el día que venga el señor encuentre a ese sirviente haciendo lo que tiene que hacer por eso le decía va a haber cristianos que cuando me oigan decir que les estoy predicando un mensaje que le he titulado los cristianos que no serán arrebatados y se perderán esos hermanos que me oyen decir eso y que no tienen una idea de lo que están diciendo y no han entendido lo que estoy explicando van a pensar que estoy en un error ¿por qué? porque estoy afirmando y estoy declarando que los cristianos que algunos cristianos no serán arrebatados y se perderán acuérdese el señor dijo ahí en Mateo capítulo 24 versículo 46 que feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes alguien puede decir hermano Rodríguez usted no puede decir que un cristiano se va a perder usted tiene razón un cristiano no se puede perder pero ese cristiano como hoy estamos hablando de los cristianos conscientes de los cristianos que ya sabemos lo que es la responsabilidad a los ojos de Dios que estemos haciendo lo que tenemos que hacer y en este caso en el caso de hoy estamos hablando de la responsabilidad que tenemos usted y yo de aquel que nació un día después hablando espiritualmente aquel que nació espiritualmente un día después que nosotros hermano hermana no me va a decir que no habemos un montón de cristianos pero montón de cristianos dijeran en mi pueblo montononon de cristianos los cuales simplemente creímos en Cristo y ahí vamos viviendo la vida como mejor creemos hermano hermana sabía usted que todos aquellos hijos de familia que eran los mayores en la familia cuando yo me crié o las hijas mayores de la familia en el tiempo que yo me crié fueron hombres y mujeres tan responsables y tan especiales que en ocasiones se convertían en los que criaban a la familia porque a veces faltaba el padre y el hijo mayor se metía a trabajar como cualquier trabajador cualquier peón ya de edad y las hijas a los 11 12 años se tomaban la responsabilidad de la casa entonces si nosotros entramos a la vida cristiana nacemos de nuevo y ahí vamos nada más sin ninguna responsabilidad sin ver que vamos a hacer en este día sin un programa en la vida déjeme decirle no vamos a servir para nada para nadie de nuestros semejantes ni siquiera para nosotros mismos ojalá que me entienda aquí dice claramente quien es el siervo responsable y atento es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su tiempo quiere usted tener la seguridad de que se va en el arrebatamiento y que no se va a perder pues entonces tome responsabilidad de lo que es la vida cristiana y yo le diría ponga atención y deje que el Espíritu Santo tome su vida y le guíe porque muchas veces los que predicamos la palabra de Dios enfrentamos al pueblo de Dios a su responsabilidad y les hacemos creer que ellos son los que van a hacer las cosas y déjeme decirle hermano hermana usted y yo somos incapaces de hacer algo bueno para Dios usted y yo somos inservibles para hacer algo para Dios si no es el Cristo glorificado que al creer nosotros en él se hace uno con nosotros espiritualmente y que si nosotros le permitimos él es el que va a vivir nuestra vida o él va a vivir su vida en nosotros y va a agradar a Dios es el Espíritu Santo el que cuando creemos en Cristo viene a nuestra vida y si nosotros le permitimos él nos mueve y entonces podemos tener una vida agradable a Dios entonces dice aquí en el verso 46 en la Biblia traducción en lenguaje actual que feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes comience tomando responsabilidad siga responsable hasta el final y usted recibirá felicitación del Señor al final como dice el verso 46 que feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes y si no lo encuentra cumpliendo sus órdenes como estamos un montón de cristianos en estos días hermano Rodríguez no diga eso seamos realistas seamos sinceros y habemos un montón y hoy el Señor nos está hablando a todos aquellos que creemos que ya sabemos que ya entendemos que ya estamos viviendo en la vida cristiana que ya tenemos tiempo caminando con el Señor y ahí entramos los que ya tenemos predicando 46 años como Rafael Rodríguez o que tenemos casi 48 años como Rafael Rodríguez ahí estamos todos nosotros si no mire lo que dice que feliz es el sirviente si grávese esto si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes yo pienso que hay que saber leer no le parece hermano porque muchas veces aunque hayamos estado en las universidades no sabemos leer o leemos a conveniencia verso 47 les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones a quien al que encuentre haciendo su voluntad pero mire lo que dice en el verso 48 pero supongamos que un sirviente malo piensa aquí hay que tener cuidado como puede ser sirviente y puede ser malo o es sirviente de cristo o es malo o de pronto siendo sirviente fíjese bien o de pronto siendo sirviente se descuida espiritualmente y cuando menos se acuerda ya está actuando como actuaba antes y según leemos aquí se trata de ese tipo de personas porque comienza hablando de dos sirvientes y aquí podemos ver que se trata de alguien que de pronto tomó su responsabilidad y llegado el momento reaccionó meditó pensó pues pues qué manera de pensar tan errada porque en el momento que nosotros comenzamos a pensar fíjese bien de esta manera estamos ya fuera del camino del señor hermano rodríguez no lo entiendo déjeme darle un mensaje y un ejemplo que me pueda entender el señor me ha concedido hasta este día caminar desde mil novecientos setenta y siete al principio del año del setenta y siete al dos mil serían veintitrés años y estamos en el dos mil que estamos hermanos acuérdense estamos en el dos mil veinticuatro y veintitrés son cuarenta y siete años mire nada más que hermoso son cuarenta y siete años caminando con el señor y le vuelvo a leer una vez más el versículo cuarenta y ocho pero supongamos que un sirviente malo piensa mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver y comienza a golpear a sus compañeros y comienza a comer y beber con los borrachos ahí me detengo que yo tenga cuarenta y siete años y hasta este momento oiga lo que le digo hasta este momento el señor por su gracia por su poder me ha mantenido respetando a una mujer a una mujer que no sea la mía y si de pronto ahorita los cuarenta y siete años caminando con el señor yo me descuidara un poquito espiritualmente usted cree que aunque ya esté viejo no cree usted que de pronto mi mente comenzaría a tomar otro rumbo y de pronto algo me podría decir allá adentro pero y por qué te estás conteniendo conoces a tantas hermanas algunas jóvenes otras ya no tan jóvenes y otras grandes de edad y tienes comunicación con ellas y tienes aparte de la sabiduría de Dios tienes una labia tremenda de mundano pues por qué no aprovechas por qué no das lugar también tienes derecho eso es lo que el diablo les ha dicho a muchos pastores y cristianos que vivieron una vida agradable a Dios por un tiempo pero llegó el día que dijeron lo mismo que el siervo del que está hablando el señor mi señor se tarda en venir haré esto fíjense bien dice aquí se lo voy a leer en la biblia reina valera porque aquí esta parte está más directa dice aquí en mateo capítulo 24 versículo 45 quien es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo vaya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá verso 48 pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor se tarde en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos que le parece verdad que de pronto uno puede estar sirviendo al señor y si no estamos manteniendo esa responsabilidad y esa disciplina y esa plática con dios constantemente yo siempre he dicho una cosa si nosotros no permitimos que el espíritu santo ocupe todo nuestro ser un segundo que dejemos a un lado o ignoremos al espíritu santo es un segundo que el diablo va a usar aquí a los que me están mirando aquí a mi lado en mi mano derecha tengo un vaso de café solo para remojarme la garganta pero pero este vaso de café está como a un cuarto de su capacidad es decir le falta como un cuarto de su capacidad para llenarse entiéndame por lo cual tiene aproximadamente tres cuartos de café y un cuarto lo tiene vacío ahí hay aire para poder tener solamente café tengo que llenarlo hasta arriba y el mismo café que le ponga sacará todo el aire entonces si nosotros nos llenamos del espíritu no habrá lugar no habrá capacidad para satanás para que tome lugar en nuestra vida y el espíritu santo dice muy claramente a través del apóstol pablo no le deis lugar al diablo o sea como que tú estás en tu espacio es tuyo te pertenece porque creíste en cristo y el espíritu santo con su autoridad apartó a satanás de tu entorno y satanás no puede si tuviera pies satanás no puede poner la punta de un dedo de su pie en tu territorio a menos que tú le permitas por eso dice allá el apóstol pablo en la carta a los efecios no le des lugar al diablo y aquí podemos ver que hay un siervo hay alguien que está sirviendo hay alguien que ha creído en cristo hay alguien que ha sentido que conoce que sabe lo que es el cristianismo sabe lo que es la vida en el espíritu y está ayudando a los demás pero llega un momento como le digo cuando medita cuando piensa y yo digo ah que manera de pensar piensa y dice como si dijera Rafael Rodríguez ahorita tengo esperando al señor 47 años y no ha llegado pues a poco se tarda otros 47 y yo acá perdiendo una oportunidad de hacer algo por ahí y le hablé hace un momento de poner la mirada en otra mujer que no sea la mía que de pronto me descuidara porque es la única manera que podemos llegar a ese punto descuidándonos espiritualmente no permitiendo al señor que nos use en ciertas áreas que nos ocupe en ciertas áreas porque instantáneamente satanás ya está ahí acomodándose por eso dice aquí verso 48 pero si aquel siervo malo no es que era un siervo malo sino aquel siervo de pronto se descuidó y se empezó a tornar malo otra vez creo que le voy a dar el próximo mensaje que tenga que ver con esto como en la sagrada escritura tenemos bastantes escrituras que hablan acerca que nosotros en algún momento podemos descuidarnos y podemos volver a la vida antigua y precisamente ese hombre esa mujer que debería desde el momento de tener conciencia de lo que es la vida cristiana comenzar a vivir su propia vida cristiana y ayudar a los que le rodean a crecer espiritualmente pero si en algún momento se descuida espiritualmente esa persona puede comenzar a hacer las cosas que antes hacía y si Cristo viene por su iglesia déjeme decirle esa persona que de pronto dijo mi señor se tarda en volver voy a tomarme unos tragos con los borrachos voy por ahí al cabo muchos pastores se meten con las mujeres de la iglesia hay muchos cristianos se meten con una hermana en la iglesia y cuando los descubren se van a otra pues total todos lo hacen porque yo no mi señor se tarda en volver y comienza y comienza a pelear a sus semejantes y a comer y a beber con los borrachos y termina diciendo en el verso 50 vendrá el señor de aquel siervo en el día que este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente no se trata nada más de un castigo como entrar al purgatorio y luego llevarte al reino de los cielos no hermano y lo castigará verso 51 y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas los hipócritas no estarán en el reino de los cielos y dice ahí será el lloro y el crujir de dientes señal de que aquel que se ha encontrado por su señor que volvió a pelear con sus hermanos volvió a beber con los borrachos en otras palabras que volvió a la misma práctica antigua no será llevado en el arrebatamiento y terminará perdiéndose por toda la eternidad y déjeme decirle hermano se lo digo de parte de Dios la gran mayoría de cristianos que en estos momentos nos consideramos serios en el señor fuertes en el señor conocedores de la palabra de Dios los que tenemos muchos años caminando con el señor la gran mayoría estamos ignorando esto estamos viviendo la vida muy normal como que no hay ningún peligro si realmente conociéramos esta escritura estaríamos constantemente buscando meternos en la presencia de Dios pero yo le aseguro que una gran multitud de cristianos que han caminado con el señor por un buen tiempo que han estado activos en la obra del señor por un buen tiempo está moviéndose en la cuerda floja aquí en otras palabras está en un peligro tremendo de no ser arrebatado el día que Cristo arrebate a la iglesia y está en peligro de perderse para siempre hermano Rodríguez no estará equivocado piénselo medítelo escudriña la palabra de Dios y descubrirá que tengo razón entonces quiero enfatizar en esto y quiero culminar aquí ningún gentil que haya creído en Cristo Jesús y que haya tenido una responsabilidad en la iglesia o que sea un cristiano maduro espiritualmente o un cristiano con mucho tiempo en el camino del señor un cristiano que ya debe estar alimentando a otros por su conocimiento o con su buen testimonio pero pero que en el momento del arrebatamiento esté descuidado espiritualmente y esté viviendo una vida desagradable a los ojos de Dios tendrá otra oportunidad de ser salvo porque todo creyente maduro espiritualmente o crecido espiritualmente que cuando Cristo arrebate a su iglesia no esté viviendo una vida conforme a lo que Dios le ha hecho crecer y le ha dado de responsabilidades fíjese bien sufrirá los castigos por el juicio divino en la gran tribulación y al final será destruido por el mismo señor en la culminación de su segunda venida hermanos hermanas ahí me voy a detener